Música Marvin Giovanni Martínez Cruz de 17 años de edad fue asesinado la noche del pasado lunes en la colonia Ibu en San Salvador. Según información blindada por la Policía Nacional Civil, el fallecido era miembro de una pandilla y vendía droga. A las 22 horas 10 de la noche de ayer se escucharon unas detonaciones, pero en ese momento estaba cayendo una fuerte lluvia. Entonces se hizo un rastreo, pero no se logró ubicar el lugar exacto donde se habían escuchado las detonaciones por la misma lluvia, ¿verdad? Entonces no se logró ubicar escena anoche. Bueno, fue hasta hoy en las horas de la mañana, a las 6 de la mañana, de que una persona logró observar, una persona al parecer sin vida, ¿verdad? De momento la PNC maneja la hipótesis que la misma pandilla lo habría asesinado. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, informó para laprensagrafica.com, Josué Lorenzana. Música Música